Soy Otilia Luz de Cotí, vengo a título de invitación personal y aquí estoy celebrando realmente este foro muy importante para Guatemala y sobre todo quienes estamos anhelando por una Guatemala en donde todo se maneje transparentemente. Creo que el combate a la impunidad económica y política es importante para la ciudadanía guatemalteca, de esta manera prácticamente estaríamos encaminando alguna normativa o prácticamente alguna fiscalización para personas, entidades que prácticamente viven de la impunidad en estos ámbitos políticos y económicos. Creo que es interesante y necesaria que se mantenga la CICIG por una situación que merece que esta institución ayude y prácticamente se administre correctamente la justicia en Guatemala. Creo que con esta institución de la CICIG estaríamos combatiendo también la impunidad política y económica que tiene Guatemala.